qué onda carnalitos bienvenidos una vez más a su canal motobride el día de hoy les voy a hablar sobre la experiencia que tuve al visitar este baneario de aguas termales que se ubica en chinahuapan y al hospedarme en su hotel dentro de las instalaciones los beneficios que adquieres como el restaurante eso y más comenzamos el primer punto que les hablaré será sobre el baneario de aguas termales de chinahuapan y que existen dos tipos de alberca las albercas al aire libre como las que podemos ver un consejo lleven su bloqueador solar porque ese día me tocó ver a muchas personas que sufrían muchas quemaduras del sol porque no llevaban bloqueador solar y también están las albercas techadas que en lo personal la verdad me encantaron más a mí este tipo de albercas ya que estás dentro de las estancias del baneario y existen tres albercas profundas y una alberca en chapoteadera también un dato muy importante es de que si tú no llevas comida o bebida ahí dentro de las instalaciones que ofrecen estas personitas de playera verde coca cerveza alguna botana papas fritas nuggets entonces por ese dato no se preocupen y la verdad pues disfruté mucho esta visita ya que conoces a personas de otros estados o a veces hasta de otros países tenemos una importancia también mencionarles que existe una alberca privada del hotel a donde solamente los huéspedes podemos entrar y existe esta área donde también hay un jacuzzi están camastros están estas planchitas donde te puedes acostar relajarte y donde hay menor influencia de personas y puedes estar más a gusto un punto muy importante a mencionar es el precio del hotel y tiene un costo de 2.899 pesos para dos personas cada cuarto contiene dos camas matrimoniales y por cada persona extra tiene un costo de mil 238 o 88 me parece que el check-in es a las 3 de la tarde y el check out es a las 12 de la tarde del otro día entonces procuren no tardarse más en esta hora porque les cobran un extra las instalaciones son de primera la verdad es la instancia muy cómoda también tienen en cada cuarto tienes una pequeña alberca donde puedes llenarla a la hora que tú quieras y es muy cómodo ya que tú puedes estar en la alberca a la hora y en el momento que tú quieras a las 12 de la noche y relajarte y como les comentaba tienen dos camas matrimoniales como podemos ver y la maravillosa alberca privada del hotel el acceso a tu hospedaje también estás pagando en los mil 288 me parece también incluye comida cena y desayuno y desayuno en este caso nosotros fuimos en un fin de semana y toca buffet cuando es entre semana me comentaron que es comida a la carta entonces sí quiere decir que sea en un fin de semana ya que está este maravilloso buffet donde tú puedes escoger lo que quieras esta grabación la hice en la cena y el espacio es muy amplio de este restaurante ya que sus platillos son exquisitos la verdad y no no me olvide de las bebidas tú puedes pedir la bebida que tú quieras agüita de sabor también en este caso había cafecito y atolito había también licuados naturales de chocolate y de fresa y si tú también eres de aquellos que no comen mucho ya en la noche también te ofrecían un pancito y tu café y como no podía faltar también este hotel cuenta con actividades al aire libre y sin un costo en este caso pudimos asar nuestro bomboncito con una fogata y convivir con todos los demás huéspedes del hotel ese día también cuenta con un cuarto de juegos en donde si tú lo quieres usar tienes que ir a la recepción a que te den todos los aditamentos en este caso me eché una partidita después de un buen día de relajación con mi hermana en donde ella ganó una partida y después yo le gané otra partida entonces después de un día muy bueno de relajación puedes ir con tu familia amigos o con quien vayas a este bañal y bueno amigos aquí se acabó eso es todo por mi parte si les gustó el vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo que estaré subiendo vídeos sobre la motocicleta y mis viajes hasta la próxima